Este amor que nace de aquella mirada Y mi testilo del fuego, sin conciencia de cuánto dolor De los peligros que esto tendría, este amor Nos une y todo lo abarca, como espigas sobre hierba alta Tiene luna que mira y nos guía Desde la noche hasta la vida Este amor, como quiso el riesgo tocar luz Cambió mi vida por la única vida que quiero En peligro con vos, no me importa morir si yo tengo Tus cabellos en llamas subiendo A mi cielo de tierra que miento A mi cielo de cuerpos de flores Tocando luz, soñando en ti Este amor que no encuentra sosiego Y que no tiene asidero Sale a volar creando más sueños De ilusiones que salen del alma Este amor, como quiso el riesgo tocar luz Cambió mi vida por la única vida que quiero En peligro con vos, no me importa morir si yo tengo Tus cabellos en llamas subiendo Con tus cabellos en llamas subiendo A mi cielo de tierra que miento A mi cielo de cuerpos de flores Tocando luz, soñando en ti Por la única vida que quiero No me importa morir, no me importa morir si yo tengo Tus cabellos en llamas subiendo A mi cielo de tierra que miento A mi cielo de cuerpos de flores Tocando luz, soñando en ti A mi cielo de terra que miento No me importa morir, no me importa morir Gracias.